¿Qué pasa amigos? Bienvenidos a un video de Fortnite Vamos a acabar Fortnite, ah caray Aquí le acabo de venir, ahí estamos Mucha gentusca, eh Voy a caer en un lugar que nunca, como voy a caer aquí Este es mi lugar favorito, donde caigo yo Está muy bonito este lugar aquí, eh Vamos a acabar Fortnite, vamos a ver como nos va Vamos a tratar de hacer muchas eliminaciones Y a ver como nos va, ¿no? Ahí está México Está la granjita, es un buen lugar, pero voy acá Acá hay gente también Este es mi lugar, no, aquí esta skin que yo uso Aquí fue cuando salió Y aquí es donde yo siempre gano Si caigo aquí yo gano, eh Vamos a ver, vamos a ver este cofre Que siempre me está esperando aquí A ver que nos sale, nos salió una acá Con la acá es muy difícil, eh Muy difícil Muy difícil Muy difícil con la acá Vamos a ganar, eh Quiero irte a volar, eh Quiero irte a volar, eh ¿Qué? No le di yo nada Por aquí una bala le doy, que es eso? Por aquí cayó otro Papá, yo se que cayó por aquí otro Vamos a ver como nos va Escopeta, nice Vamos para arriba No, no está nada mal No han salido tan buenos los enemigos Esto lo agarramos así, esto así Está abajo Me faltan unos audífonos porque no escucho Voy a ver esta Y esta, y que es esto? Vamos a meter a Shalola Pero esto no lo voy a llevar porque Es buena pero no tanto Se supone que cayó alguien Acá hay alguien más pero ya somos todos Así que me voy a ir de aquí Llegaramos esto y nos vamos, adiós Vamos a la granja que ahí tiene que ver gente Cien por cien Tararán Usamos una llamita a lo lejos O algo así No estaría nada mal Pero aquí en la granja se supondría que tendría que haber gente Es lo que yo me quisiese imaginar No, pero creo que no Nadie Y una eh, creo que al parecer no hay nadie Ah no, si, si, mira aquí hubo pelea Me quedan dar un Un... Chavalón eh Chiquilón Chiquilón por aquí Uy, me dispararon No me enteré de donde No le daño No le daño ni una bala mía Bro, ni una bala eh Bro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y traemos la misma? What? Esto no entiendo a veces eh Tengo la misma arma Y... Ni él ni yo nos damos las balas Bro Dame esto Bueno No pasa nada Vamos a seguir nuestro destino Y a ver que nos encontramos por aquí Uh Ah si en este chavalón por acá ¿Dónde está la grieta? No se ve ¿Está bugeada? Si verdad No se ve nada Y por lo difícil de esta temporada va Pues es que no había escudos Pero pues Es lo mismo Es lo mismo este Si Si Era lo que pasaba antes No había curaciones Ni nada de eso Bueno Hablando de curaciones Ahí está Nos vamos acá Hay que ver esto ¿No? Ok Mira acá Acá hay pelea eh Mira ¿Cómo voy a llevar esto? Venga 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 ¿Cuánta gente hay? ¿Cuánta gente hay por aquí? Ay Ay por eso es serio me hago daño Pues aquí no creo que hay gente ya Fue el tipo que usó la grieta no Ah, mira Ahí son dos Uh Casi le doy, eh Ah, bro, se desapareció Luego le doy y me acusan de hacker, eh Así que, hay que tener cuidado Mira que tenemos honguitos Y de todas formas se van a estar peleando Pa, 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 pa Quiero una grieta, pero para llegar allá Más rápido ¿Qué tengo esto? Ah, bro Uh, unas buggy Las voy a llevar, a ver si puedo poner a bailar a alguien No, bro La caí, bro No me la creo No me la creo ¿Dónde es Parabro? Ah, ok, 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 eso te dedicas? Oh, bro, no le di eso, bro Por ahí me disparó, se está peleando ahora Bro, no le di, bro Oh, ok What? Bro, eso es lo que no entiendo yo a veces O sea, ¿cómo subes arriba? Eso es lo que yo no entiendo, bro Bro, no entiendo, bro Bro, bro ¿Este lo construye? Bro Bro, what? Bro, ¿este lo construye? Ok Ok Ok, bro Bro, ese men escala, bro Como Por ese men escala como Bro No sé, bro Como Ese tipo sí que Sí que sabe escalar, eh Me acabo de quedar impresionado En la forma en la que escala mi comba ¿Y qué le pasó a mi comba? ¿Se quedó allá? ¿Se fue? ¿Qué le pasó? Bro, ese compa escalaba como No sé, bro Se escalaba como una rata, bro ¡Wah! Por eso lo voy a clipear Como sea Aunque no haganle lo voy a clipear eso, bro Por eso no está bien Ese tipo está Ese tipo que le pasó, bro El tipo escalaba como una rata, bro Me estará buscando yo creo que sí, ¿no? Por ejemplo, por aquí dejé un choc-choc, ¿no? Creo que sí dejé uno Creo que sí dejé uno Un choc-choc Ni me acuerdo No sé, no sé Creo que no estoy confundido Ah, no, sí, mira Bueno, creo que no Lo dejé yo Pero igual había un choc-choc aquí Ah, lo viste ¿Qué acabo de pasar aquí? Venga, 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 venga Me gasto otro de estos Y este que dejé Me lo vuelvo a llevar ¿Qué pasa? ¿Vas a buscar gentusca, no? Esto, ahorita miré Pues uno quedó por aquí Le iba a disparar, pero Ya, no le disparé Pero qué parritura tan más aburrida, ¿eh? O sea Aquel tipo, pues, está chido, ¿no? Nos acaba este de De enseñar que él sabe escalar ¿Por qué? Nunca iba a encontrar un jugador así escalador, ¿eh? Es la primera vez Y acá hay pelea, ¿eh? ¿Saben lo que acaba? Aquí había también curaciones También había curaciones Así que vamos a curarnos Porque por aquí hay curaciones De curaciones materiales ¿Cuáles curaciones, bro? Mira, mira, hay demasiados Esto nos sirve, obviamente Porque nos van a rechar, creo Al parecer se escucha a alguien Por allá Esa la puse yo Pero aquí tenemos cositas Ve, ve, ve Vines, dame estos Vamos a pelear, vamos a pelear Bro Bro Ok ¿Por dónde yo venía? Wow Bro, bro, bro Ok Ok, me quedé atorado Que no tengo un rifle, bro Para rusharte Seguramente va a bajar Por acá Vamos, bro Ok No, bro No me construyo Ya no lo veo Ok, no lo veo Oh, lo he visto, bro What? ¿Cómo le di eso, bro? Bro Bro, ni yo supe Cómo le di eso, bro Ni yo supe Cómo le di eso, bro Ni yo supe Cómo le di eso, bro Te lo juro, ni yo supe Cómo se lo di, bro Ni yo supe Cómo le di eso, bro Te lo juro What? Lo que acabo de hacer, bro Ni yo supe Cómo le di eso, bro What? Lo que le acabo De hacer ese compa Bro Te lo juro Que ni yo Sé cómo se lo di, bro Y no soy hacker Vean No soy hacker, vean No soy hacker, bro No soy hacker, bro Lo que le acabo de hacer, bro Tengo pruebas De que me he inventado Otros snipersos Así, pero Bro, el primero De la temporada No, bro Es que el sniper Soy una bestia Yo con el sniper, eh A la bestia, bro Lo humillé ¿Así decirlo? Ese tipo Pero por acá hay pelea Por acá hay Sí, sí, pelea Bueno, acabo de humillar Ese tipo, bro Ese tipo se salió Dijo Bestia, bro Me acabas de hacer Papito, bro Ven Ven, ven, ven Ven No soy hacker, bro Pero como construiste tan rápido ¿Dónde estás? Ahora el último A ver si lo podemos eliminar De una manera épica No hay grietas Por aquí Acá hay grietas Voy a tratar de eliminarlos De una forma épica Y pues no sé Como podría ser La forma épica Vamos a ir Para acá, para arriba Vamos a parar Prueba nuestra Nuestra Construcción Ay Me caigo Ok Mira, ya está uno, bro Ok Ahí vi uno ¿Dónde está el otro? Eso tiene que ir Para acá, ¿no? Quiero ver ¿Dónde está el otro, bro? Quiero eliminar a uno Y vamos a eliminarlo Así de forma épica Creo que no se va a poder Vamos a por este chavalón Que está acá ¿Dónde está en azul? No Mira, yo le caí Aquí no la vi Impresionante Ah, está ampliando Nice Vamos a tratar de eliminarlo De forma épica ¿Esto no será un 1v1 o qué? Vamos a asustarlo un poquito ¿No? Ok, ok 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 Ok, eso me pasa Por andar Jugando al macho Ok, bro Lo que acabo de hacer Bueno, llevan 11 eliminaciones Bueno Está bien No pasa nada Se la merece Es un chico bueno Es un chico bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada Gracias.